El juez de Chetumal fijó una sentencia condenatoria de 30 años de prisión para un sujeto acusado de violación en agravio de una menor de edad. Autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo informaron que a través del sistema tradicional el juez dictó sentencia condenatoria en contra de un sujeto relacionado con el expediente 308 del 2012. Durante la audiencia el juez determinó como sentencia la pena de prisión por 30 años así como una multa de 118 mil pesos. También se le condenó a la reparación del daño moral por la cantidad de 20 mil pesos para la agraviada quien aún recibe tratamiento psicológico. Los hechos ocurrieron en marzo del 2012 cuando el ahora sentenciado trasladó a su víctima del poblado de Javier Rojo Gómez a la comunidad de Pucte y en ese lugar cometió el delito. ¡Gracias! ¡Gracias!